Gracias, señor presidente. Desde Esquerra Unida, por supuesto, vamos a apoyar esta petición de comisión de investigación, como no podía ser de otra forma porque es la forma democrática de depuración de responsabilidades políticas. Y no podía ser de otra forma porque, al igual que estamos en contra de la amnistía fiscal que protege a los delincuentes, en contra de una ley hipotecaria que criminaliza a la pobreza, estamos en contra de la corrupción y degradación del sistema democrático. Y, por tanto, ante la magnitud y la gravedad del lamentable y universalmente conocido caso Bárcenas, desde Esquerra Unida hemos elevado también a la justicia una querella. Querella que ya ha recibido más de 24.000 adhesiones de apoyo de la ciudadanía. De una ciudadanía harta de la impunidad social. Le hemos puesto la querella que no se ha atrevido a ponerle Rajoy, a pesar de que su ex tesorero le haya denunciado a él por robarle el ordenador de su despacho en la sede de Génova. Porque podemos estar presuntamente ante la mayor operación delictiva que ha habido en la historia reciente de nuestro país. Porque, al igual que nunca fueron solo cuatro trajes, aquí no hablamos de cuatro sobres, Estamos hablando de que empresas contratistas del Estado, que a tenor de esos papeles, parece que frecuente, continuada y sistemáticamente estaban pagando al partido en el Gobierno, no solamente en España, sino en comunidades autónomas y ayuntamientos. Ministros que presuntamente recibían sistemáticamente dinero procedente de esas empresas, en una situación que nos ha llevado a una economía de casino, que ha provocado una situación muy grave en nuestro país. Porque el Estado español, señorías, se ha convertido en el país de la Unión Europea que mayor porcentaje del Producto Interior Bruto ha dedicado a la construcción de infraestructuras para posteriormente provocar el hundimiento de la economía del ladrillo, el estallido de la burbuja financiera, el endeudamiento imparable del Estado y rescates milmillonarios del sector privado que ha dejado un 26% de paro, desahucios y recortes criminales a su paso. Todo esto en el contexto de estaciones que no se utilizan por los trenes, aeropuertos que no tienen aviones, un auténtico despropósito donde, evidentemente, ha habido gente que ha vivido muy por encima de sus posibilidades, a costa de un inmenso crimen social que se ha cometido contra la ciudadanía. Eso es lo que Izquierda Unida nos parece que trasluce de los papeles de Bárcenas. Pero en esta Cámara tenemos derecho a saber que si Correa presuntamente pagaba a Bárcenas por los negocios con la Generalitat, ¿cuántos presuntos sobres en B fueron a parar a dirigentes valencianos del Partido Popular? Dirigentes algunos de los cuales se sientan en esta Cámara, entre ellos Rita Barberá, Francisco Camps, bueno, se sientan cuando se sientan, porque vienen poco, pero tienen escaño, Sonia Castedo, Gerardo Camps o Trillo, que han tenido responsabilidades, ya sea en el seno del Comité Ejecutivo o en la Junta Directiva del PP, en los tiempos de los sobres en B. Pero la clave, señorías, no es que haya políticos corruptos, todo el mundo sabe que los hay, en todas partes. La clave es que, por lo que se trasluce de estos papeles, desde el PP han presuntamente montado un sistema ideal para la corrupción, un sistema que permite que el tesorero de su partido esté forrado amasando millones en cuentas en Suiza mientras se desahucia a personas y mientras más de la mitad de los jóvenes están en el paro, un sistema que permite que el que fuese un ministro de Economía cobrara sueldos millonarios como jefe de banquia y, después de arruinarla, fiche por telefónica para seguir forrándose. Ese es el problema de la corrupción. Un sistema que les permite reformar el Código Penal para encarcelar a la gente que protesta, a la vez que favorecen la amnistía fiscal para premiar a los que nos roban a todas y todos. Y ante la inacción por parte del Estado y el riesgo, porque es un riesgo, de que los delitos prescribieran, hemos decidido presentar una querella criminal junto a otras organizaciones ciudadanas para garantizar que esto no acaba en la impunidad. Porque entendemos también que nuestra organización tiene una obligación y es también la de defender los derechos de la ciudadanía. cueste lo que cueste y nos enfrentemos a quien nos enfrentemos. Porque, como hoy mismo ha dicho el señor Fabra aquí, en Cámara Parlamentaria, no vale todo. Y como no vale todo en democracia, tendrán que explicarnos por qué tienen miedo a una comisión de investigación sobre la posible vinculación de este Gobierno a esta presunta trama. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De la fijación y posición del Grupo Parlamentario.